Hablemos con la Verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el camino a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor Todos tenemos un día y una hora específica en la cual Dios ha determinado que dejemos este mundo. Sin embargo, ninguno de nosotros sabe cuándo será. Jesús sabía que debía padecer y morir por todos nosotros. Y cuando se acercaba el tiempo de su pasión y muerte, comienza a prepararse para culminar su misión. Esto me hace recordar a una gran amiga que era secretaria parroquial, quien tiempo antes de nacer a la vida eterna, comenzó a dejar todos sus asuntos arreglados. Incluso dejó su funeral pagado, esto con la finalidad de no darle problemas a su familia. Ella entendía que el momento más trascendental de toda su vida sería en el que se presentaría ante nuestro Señor para rendir cuentas de cómo administró su vida. Así también, nosotros debemos comprender que no estaremos aquí por siempre y que debemos estar preparados para presentarnos ante nuestro Señor. Los católicos solemos ver la muerte como una tragedia. Esto se debe a que nos hemos olvidado que la verdadera vida comienza en la eternidad. Nos hemos atado a este mundo de tal manera que nos afanamos por tener aquí todo. Y se nos olvida que la finalidad fundamental de nuestro paso por este mundo obedece a prepararnos para ganar la eternidad bienaventurada que nos ofrece Jesús. La muerte siempre está presente. Lo que sucede es que nos hemos olvidado de ella. Cuando realmente entendemos que la muerte puede llegar en cualquier momento es cuando se comienza a vivir con propósito, no con miedo, sino vivir haciendo la voluntad de Dios para que cuando llegue ese momento nos vayamos en paz y con satisfacción. Hoy en día, muchas personas se suicidan o pierden la vida desde jóvenes porque le pierden el sentido a su vida. Al vivirla de una manera desenfrenada, lo cual vacía completamente sus corazones y terminan sin poder aceptar, entender y disfrutar la vida que tienen, cayendo en la desesperanza. Una vida sin Dios se convierte en algo vacío que va perdiendo su sentido y trae como consecuencia que todo el tiempo terminemos buscando aquello que nos hace falta sin poder encontrarlo. Es aquí donde el enemigo nos trata de convencer que no tiene sentido vivir para llevarnos con él a la condenación eterna. Debemos comprender que Dios nos creó para vivir plenamente y que esa vida plena se consigue en la medida en que hacemos su voluntad, pues nadie mejor que él conoce lo que nos hará realmente felices, pues es nuestro Creador y Redentor. Nuestra vida se realiza en esa comunión entre Creador y Criatura, donde nuestro Creador, que es Dios, nos inspira el camino a seguir y nosotros por plena voluntad y libertad decidimos seguirlo. Pero también, cuando en esa misma comunicación nosotros proponemos a él ciertos proyectos, los cuales podrían realizarse con su aval, pero también en esa misma comunicación nosotros le podemos proponer a él ciertos proyectos, los cuales podrían realizarse con su aval y apoyo incondicional. Es aquí donde podemos ver que la vida se convierte en un camino en el que con la ayuda de Dios encontraremos la felicidad y la eternidad. Aún así, volvemos a insistir en que ese camino no será fácil, pues en la lectura del Evangelio de hoy, nos dice San Lucas que los samaritanos no quisieron recibir al Señor. Esto nos deja ver que la vida tiene sus sufrimientos propios, los cuales hay que aceptar, sobrellevar y superar. Muchas personas piensan que la felicidad es ausencia de sufrimiento, de lo cual están muy equivocados. En esta vida en la que habitamos seres pecadores por naturaleza, siempre habrá sus sufrimientos, los cuales habrá que afrontar y superar. No es que Dios nos envíe esos sufrimientos, sino que podrían llegar ya sea por el deterioro de nuestra salud, el cual es generado por el envejecimiento, por problemas con otras personas los cuales son originados por los defectos o malas decisiones nuestras o de los demás, o simplemente por darle solución a las situaciones que la vida nos presenta. Es aquí donde debemos tener presente que contamos con Dios para salir adelante, pero no pretendamos que Él lo resuelva todo, sino que nosotros debemos ser diligentes y virtuosos y Él nos ayudará. El católico debe comprender que no podrá evitar el sufrimiento en esta vida, pero también puede vivir una vida de alegría sin fin proporcionada por la gracia pese a la cruz y el sufrimiento. Eso es lo que Jesús hizo durante toda su vida. En el Evangelio de hoy también podemos ver la postura de Santiago y Juan Apóstoles, a quienes les da rabia que no les quieran recibir los samaritanos y deciden hacer bajar fuego del cielo para castigarlos. Aquí Jesús les reprende grandemente, pues el dejarse llevar por la ira no soluciona los problemas. Esto lo debemos entender claramente. La ira no es un camino para la solución de un problema, pues este pecado capital lo único que hace es crear antagonismo y violencia entre nosotros. Esto es lo que Jesús les quiere hacer entender al reprenderlos. En la Iglesia Católica, es importante que tanto fieles como clero entendamos que somos un equipo que estamos al servicio de nuestro Señor, y por tanto debemos amarnos, ayudarnos y ofrecer penitencias y sacrificios por nuestra conversión. Pues cuando nos dejamos llevar por el egoísmo y la soberbia, somos causantes de la pérdida de la fe y motivamos el antagonismo y la violencia entre el pueblo de Dios. Esto da como resultante un pueblo confundido que va perdiendo la fe en nuestro Señor y poco a poco se aleja de Él. Sin embargo, todo esto puede ser evitado si nos convertimos y comenzamos a vivir una vida de entrega a Dios, de oración, penitencia y sacrificio. Esto será la señal de que estamos con Él, vivimos en Él y somos de Jesús el Cristo. Debemos tener presente que la ira no es el mejor camino para resolver problemas, sino la fe y el amor de Dios. Son estos dos elementos los que nos ayudan a encontrar el camino para solucionar las situaciones que nos presenta la vida. De esta manera, convertiremos nuestra vida en un camino seguro que nos llevará a la felicidad y como consecuencia a la eternidad. Meditemos ahora en la virtud de la generosidad. Ser generoso es darlo todo, sin reserva. Es desprenderse de lo material. Es vivir en Cristo plenamente. El mejor ejemplo de generosidad es Jesús, quien dio su vida por la salvación de todos nosotros. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de generosidad hablarle a las personas del amor de Dios. Que Dios y María Santísima te bendiga. Hablemos con la verdad. Una producción de Voz del Camino. ip cela en el ведero en el corazón. Hablemos con la verdad. Martín de pus hicimos nuestro alma.